Bienvenidos a un nuevo video del Ojo Crítico de Sebastián Lobasto y hoy les voy a hablar de una película que todos los fanáticos de terror, como los fans aparte de Stephen King, están esperando. Es la nueva versión de la película IT. Son los años 80 y en un pequeño pueblo del estado de Maine, una banda de 7 chicos, conocidos como el Club de los Perdedores, se enfrenta a sus problemas cotidianos con los pibes más matones de la escuela, ¿no? Pero entonces durante el verano una gran amenaza se cierne sobre ellos, una oleada de extrañas muertes que provocan el pánico y el terror entre los habitantes del pueblo. Uniendo sus fuerzas, el grupo de amigos decidirá buscar al asesino, pero descubrirán que los crímenes fueron cometidos por una entidad maligna, un sádico monstruo llamado Pennywise, con un terrorífico disfraz de payaso. ¿Serán capaces de plantarse cara a cara con este payaso que tiene un apetito insociable y que se alimenta con el miedo de los niños? Bueno, eso trata básicamente la película que tanto se hizo en el año 1986 como la actual, ¿no? Andrés Muschietti dirige esta película, la adaptación escrita por el libro de Stephen King del año 1986 como les dije anteriormente, ¿no? Y también les voy a contar algunas de las anécdotas sobre la película. Les punto que Gary es el lugar donde se desarrolla esta historia. Se trata de una ciudad ficticia inventada por Stephen King, que es una parte de la topografía ficticia de Maine, ¿no? Derby ha servido de escenario para varias de sus novelas, no solamente acá. También apareció en un cuento del año 1981 que se llamaba El pájaro y el álbum, además de, obviamente, de It. Y también de películas como Insomia y otra que es Insomia del año 1994 y de Dreamcatcher en el 2001 que también se la conocía acá como El cazador de los sueños. También les voy a hablar también de que, por ejemplo, el número 27 es un número místico acá en esta película. Ya al igual que en la saga La torre oscura también de Stephen King que el 19 era el número místico, aquí es el 27 la cifra que muy a menudo se asocia con esta historia. En el libro se menciona que It vuelve a Derby aproximadamente cada 27 años. Además, el lanzamiento de la película está programada 27 años después de la versión original, ¿no?, de televisión. También de que Jonathan Brandis, que interpretó al joven Bill en la película original, murió a los 27 años. Y que Bill Scarhart, que da vida a Pennywise, que es el actor protagonista, cumple 27 años justo para el año del fin. No sé si era todo casualidad o ahí se lo armó, ¿no? Bueno, sin duda para todos los fanáticos de los libros de Stephen King y los que vieron la versión del año 1986, que fue excelente realmente. Si alguno no la vio, búsquenla porque vale la pena también ver esa versión. Estamos esperando ansiosos esta nueva película, ¿no? Yo estoy seguro que también va a ser buena. No sé si superará las expectativas de muchos, si superará la del 86, porque a esa sí fue realmente excelente. Pero bueno, esperemos que sí. Seguramente va a tener más producción, más efectos, ¿no? Estarán con mejores imágenes. Así que bueno, espero que nos guste a todos. Cuando se estrene, ya falta cada vez menos. Así que bueno, me despido. Agradeciendo como siempre a todos los que me acompañan y se suscriben al canal. Así como también los que dejan comentarios siempre abajo, ¿no? Y bueno, nos vemos en el próximo video del Ojo Crítico de Stephen King. Chao, gracias.